Hola que tal amigos, muy buenos días, estamos acá transmitiendo en vivo en esta estación como todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en punto de las 11 de la mañana, transmitiendo a través de la poderosa como todos los sábados a las 11 de la mañana y estén listos, toda semana tenemos promociones, toda la bendita semana tenemos promociones así que nos van a hablar a nuestro teléfono local de nuestro consultorio médico naturista doctor Antonio Chávez, Ciudad de Puebla marcanos ahorita mismo para que preguntes por las promociones, teléfono local 248-8893 la edad nacional 22, 22, 48, 88, 93 22, 22, 48, 88, 93 miren, hoy quiero contar este caso de una señora que nos llegó, déjenme ver ayer bueno, nos llegó más o menos como el 4 de febrero, 5 de febrero a nuestro consultorio naturista ubicado en la ciudad de Puebla, ahí por donde está la capa y por donde está la falluca miren, nos llegó con 250 de colesterol y alrededor de 356 de triglicéridos 326 de triglicéridos, 105 de glucosa en ayunas es decir, ella es una paciente pre diabética pero ella se sentía cansada, débil, agotada, como desguanso, desguanso en el cuerpo, desguanso en los músculos falta de fuerza, nerviosa, el corazón le latía y mucho mareo, mucho mareo se humillaba las manos, los pies, bueno entonces se hizo los estudios, o la doctora Susi me parece que le mandaste a hacer los estudios le mandamos a hacer los estudios precisamente de una hemoglobina glucosilada para saber si era paciente diabética por los síntomas que ella nos refería, el cansancio, días antes se había estado orinando mucho, mucha sed y bueno, sobre todo ese agotamiento generalizado que presentaba le mandamos a hacer eso, llevó sus reportes la primera vez de triglicéridos, los datos que tú acabas de dar posteriormente, el día de ayer, a los 15 días, a los 3 semanas, le mandamos a hacer otra vez el estudio y reportándonos de azúcar, 97 que bajó el azúcar, los triglicéridos bajaron a la mitad 180 más o menos y falta muy poquito para que se normalice y incluso el colesterol se normalizó y aumentaron el colesterol sí, increíblemente, increíblemente en 3 semanas 3 semanas de tratamiento naturista con mis productos marca, doctor, Antonio Chávez y bueno pues fue muy muy sorprendente este caso nosotros le recomendamos que se tomara nuestro producto moringa moringa en donde nosotros sabemos que es el árbol de la vida moringa, el árbol de la vida en donde nosotros siempre ocupamos las semillas, las hojas, la ramita, la corteza, la raíz todo, todo el árbol es poderosísimo para el control de las grasas, colesterol, triglicéridos una capleta después del desayuno, otra después de la comida al mediodía le mandamos nuestro producto huereque que se tomara dos tabletas de huereque con el desayuno, con la comida al mediodía nuestro producto diabetol que contiene nopal, sábila y choconoxle sábila, nopal y choconoxle dos con cada comida y rápidamente, pero algo más le mandaste para los triglicéridos yo le mandé chía le mandé las tabletas de chía precisamente para ayudarle a bajar las grasas le mandé lecitina de soya porque eso fue lo que yo le puse lecitina, mucha lecitina muy ricos en aceite omega 3 es que esa era la idea, bajarle los niveles de triglicéridos porque finalmente yo le decía no, eres una persona prediabética vamos a normalizarte la glucosa pero tenemos que bajarte los triglicéridos que son los que te aumentan el riesgo considerable de un infarto a la edad de 49 años o sea, finalmente es una mujer muy joven le dimos ese tratamiento le dimos las tabletas de chía le dimos las tabletas de lecitina le dimos lo que acabas tú de comentar y bueno, pues le dimos Cardo Mariano Cardo Mariano Cardo Mariano también le dimos la moringa para bajarles los niveles de colesterol triglicéridos con excelentes resultados en tres semanas búscanos Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos el teléfono es el 248-8893 y 2225-47-2289 no te equivoques recuerda al doctor Antonio Chávez sinónimo de calidad sinónimo de profesionalismo y bueno, pues ahí estamos ubicados tiene ya mucho tiempo que estamos ubicados ahí búscanos, búscanos recuerda que estamos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido y los días domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde quieres una consulta en estos días recuerda, entre más rápido tú apartes tu consulta mucho mejor para ti yo les recomiendo aunque sea sábado la quieren para la semana no hay ningún problema llamen, llamen solamente llamen para apartarla ahí con Laurita con esta Pili y con mucho gusto les vamos a dar nuestra consulta gratis si llaman antes para apartarla y otra cosa muy importante déjenme comentarles que esos dos días tenemos muchísimos pacientes sábado y domingo entonces sábado y domingo hay muchísima gente lo ideal es que la aparten antes para que no lleguen ahí corriendo y llegando tarde ¿no? porque quieren pasar todos al mismo tiempo entonces bueno pues ahí los estamos esperando llámenle llámenle el 248-8893 llámenle por favor a Pili llámale a Laurita también al 22-25-47-22-89 que es nuestro número de WhatsApp les digo la dirección Boulevard Norte estamos junto de Plaza Los Gallos no en Plaza Los Gallos nuestro consultorio es un consultorio bien establecido en una placita la placita está donde está la tienda de colchas y la farmacia hay una jardinera y medio ustedes se meten al fondo y ahí desde la calle se ve consultorio médico naturista doctor Antonio Chávez sinónimo de calidad del profesionalismo desde hace más de 34 años 35 porque siempre nos están 36 es el doctor o sea nada más verle o sea se ve jovencito pero no crean ustedes ya también ya diría mi hijo esta época de dinosaurios para acá ya estaba entonces sí 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 entonces ahí nos pueden ver márcanos teléfono local del consultorio 248 8893 nos están viendo en YouTube por cierto invito a toda la gente que nos escucha en este momento acá en la poderosa en San Martín Texbeluca San Pedro Cholula Santa Isabel Cholula San Andrés Cholula WeHotzingo vengan a vernos acá es muy bien no sí déjame que suave acá en la camarita de YouTube en la camarita de YouTube en mi canal como Doctor Antonio Chávez suscríbete dale like a la campanita para que recibas todas las notificaciones y en Facebook suscríbanse a mi página todos los días sube muchísimos videos en mi página en Facebook como Doctor Antonio Chávez Doctor Antonio Chávez lánceme la invitación suscríbanse y véanos véan los videos vénganse a consultar hoy sábado hasta las 6 de la tarde la consulta va a ser completamente gratis pero antes habla al teléfono local 248-8893 y miren qué les cuento nuestra amiga rápidamente nos llegó ayer y miren fabuloso se le quitó el mareo se le quitó el cansancio el agotamiento la debilidad la sensación de opresión en el pecho ya no sentía las taquicarias todo se le compuso rápido en 3 semanas en 3 semanas desapareceron porque o sea las grasas se fueron hasta abajo casi casi se normalizaron hombre pero arriba corazones yo sé que los vamos a curar yo sé que te vamos a controlar a tratar ayudar en todas las enfermedades que tengas seas hipertenso seas diabético tengas ya las coyunturas ya pues mal como que ponen mal las rodillas como que ya te truenan muy feo ven a consultarte con nosotros mira nosotros tenemos nuestro producto crema de chile crema de capsaicina la cual te vas a frotar tres veces al día para el dolor de reumas dolor de artritis y les sugiero en estos momentos a todas las señoras que tienen las varices que tienen las varices puede ser en los muslos en la parte posterior de los muslos o en las piernas o bien a veces no se ven se ven pero en los pies se ven como arañitas si se te hinchan los pies te arde como si tuvieras fuego en la planta de los pies son tus varices mira debes de meter los pies en agua fría en una cubeta pones agua de tiempo agua fría y las metes ahí unos 30 minutos 30 minutos y si le pones sal de grano un puño de sal de grano que es súper económica mucho mejor hombre hagan esto y se van a frotar nuestra crema de chile marca doctor Antonio Chávez todos mis productos tienen mi nombre todos mis productos tienen mi fotografía y estén atentos porque toda la semana todos los días tenemos promociones nada más lleguen a nuestro consultorio naturalista y digan ¿cuál es la promoción de la semana doctor? ¿qué promoción? tenemos muchas promociones ya déjeme pasar la vez tenemos muchas promociones que te van a servir créeme tú pídenos cuál tenemos la de la moringa tenemos el cardomariano hablando un poquito sobre el dolor de las articulaciones el cardomariano con la cúrcuma que va a ayudar bastante las cremas de capsaicina tenemos también el paquete de antioxidantes que mejor para fortalecer el sistema inmunológico vamos a dar nuestro paquete de antioxidantes también está en promoción o cualquier producto que tú hayas escuchado en radio nosotros te damos promoción ¿te parece? búscanos Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos el teléfono es el 248-8893 ahí en el teléfono de Whatsapp es 2225-40 22-25-47-2289 nuestra dirección Boulevard Norte entre la farmacia y la tienda de colchas ustedes buscan es una placita que tiene una jardinera en medio y al fondo está el consultorio médico naturista del doctor Antonio Chávez recuerden ustedes que yo ya le dije ya como que se molestó que dije que es sinónimo de calidad tiene muchos años en esto o sea finalmente con eso se dan ustedes cuenta todos los años que existen de experiencia para él y que bueno pues sabemos manejar somos médicos sobre todo eso vas a encontrarte con gente profesional vas a encontrarte con médicos titulados que te vamos a dar toda la orientación inclusive ya estamos nosotros estamos nosotros nosotros hay algo que hacemos trabajar en equipo muy bien tomo los datos te ayudo a facilitar nuestro trabajo para que rápido ustedes tengan una visión más rápida de su pronóstico de su tratamiento y su diagnóstico claro entonces eso es muy importante les hablamos con la verdad les decimos todo lo que puedes tener no te vendemos una falsa esperanza de que puede ser ni te vendemos productos milagros simple y sencillamente es lo que es es lo que es Susi nos vamos a una pausa comercial y regresamos y Pixos con laizable Programa Naturista, Dr. Antonio Chávez, bloque número 2, del día sábado 7 de marzo, año 2020. Ok, pues continuamos con nuestro programa, que hierve, que revienta, hombre. Estamos haciendo con mucha injundia, para que usted venga a tratarse, consultese con nosotros. Siempre va a encontrar nuestro título profesional, donde CEDMOS acredita como médicos, cirujanos, parteros. Y la receta que te damos viene de la cédula profesional, viene el nombre de la facultad de medicina donde estudiamos. Y todos mis productos tienen mi fotografía, tienen mi nombre, para que usted sepa que está en buenas manos, en poderosas manos de curación que tenemos. Miles de casos a lo largo de muchos años que hemos tenido, casos de diabetes, de cáncer, de artritis, de reumatismo, de tumores benignos, tumores malignos. Problemas en los ovarios, miomas uterinos, artritis, hemorroides, no hombre. Ahorita me están llegando muchas señoras y señoras con problemas de hemorroides. Y es la temporada de calor. El calorcito. La temporada de calor aumenta el síndrome varicoso, aumenta la insuficiencia venosa de miembros inferiores y aumentan las hemorroides. Toda esa gente que tiene hemorroides en esta temporada de calor aumenta la inflamación, aumentan las molestias y pues hay que darle tratamiento. Y el estreñimiento. Y el estreñimiento. Hay que darle tratamiento. Vamos a darle tratamiento. Tenemos tratamiento para ti. Recuerda, recuerda que es muy sencillo cuidarse siguiendo las normas, las reglas que te vamos a establecer para el mejoramiento de tu salud. Tienes problemas también de mala memoria. Oye, también nos están llegando personitas de la tercera edad a donde ya se les está olvidando las cosas por Alzheimer, por demencia senil, por falta de oxigenación a nivel cerebral. Ven con nosotros, te vamos a ayudar. Tenemos las tabletas de rincoviloma. Si no eres un paciente hipertenso, te podemos dar con mucho gusto esto. Recuerda, es muy importante por eso el que seas médico para poder saber qué productos o qué fármacos que te consulte te puede dar ciertas plantas medicinales que no interactúen con tus fármacos. Sí, porque muchos de nuestros pacientes de la tercera edad ya tienen polifarmacia, ya vienen con un montón de fármacos por la artritis, por la hipertensión, por la diabetes, por el partizopo. Entonces, debemos de saber qué es lo que le vamos a dar a cada uno de ellos, individualizar un tratamiento. Por eso les decimos, en este caso, estás contando con gente profesional que te va a ayudar a tratar este tipo de problema. Si no eres hipertenso, ven con nosotros, te vamos a dar las tabletas de rincoviloma en promoción. ¿Qué te parece que te voy a dar las tabletas de rincoviloma? Solamente te cuestan 100 pesos. Es un oxigenador cerebral maravilloso, puesto que este problema es por falta de oxigenación. Y te va a ayudar también a tratar los problemas de zumbido y el vértigo en nuestros pacientes de la tercera edad, provocada por la autoesclerosis. Y bueno, finalmente, esto créeme que es maravilloso, las tabletas de jengibre que también te ayudan para el mareo, te ayudan para el vértigo. Te van a quitar esa sensación de que andan uno como borrachito. Ven con nosotros, recuerda que estamos ubicados entre la farmacia y la tienda de colchas. Ahí en la placita que está, la placita se llama Plaza San Joaquín, Boulevard Norte. Donde termina la plaza. Donde termina la plaza Los Gallos, ahí está la placita. Tiene una jardinera en medio, al fondo está la tienda de la turista y el consultorio del doctor Antonio Chávez. Nuestro número de teléfono, 248-8893. Aparta de tu consulta, empieza a llamar desde este momento. Recuerda que durante toda la semana puedes comunicarte con nosotros. Llama para que te apartemos una consulta. El día sábado estamos muy saturados de pacientes. Bueno, la consulta es gratis hoy, ¿eh? Claro que sí. El día sábado y domingo está muy saturado de pacientes. Pero podemos hacerte un espacio siempre y cuando llames. Si no llamas en el momento, pues como va, hasta el final, como dicen, ¿no? Ok. La consulta es gratis hoy, aquí en la ciudad de Puebla, de Zaragoza, México. Tú vas a llegar a la central de autobuses de Puebla-Cacu. Luego sales de la Cacu al Boulevard Norte. Caminas hacia la derecha, 200 metros. Pasas la Falluca, pasas la Plaza de los Gallos, donde termina la Plaza de los Gallos. Ahí estamos, Boulevard Norte, 3619. Su servidor, doctor Antonio Chávez. Sí, siempre vas a ver mi fotografía ahí. Ahí está la fotografía y indudablemente, pues jamás vas a equivocar, ¿no? Y todos los días de la semana tenemos promociones. Tú nada más ven aquí y luego, luego te ponemos las promociones que escuchaste en radio. Así que soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez. Ven a vernos el día de hoy, sábado, mañana, domingo. Consulto de lunes a sábado desde la una más. Comienza a la una y termina a las seis. Pero abrimos la tienda, la turista, a las once de la mañana. Señoras que quieran medicina para sus familiares que están, por ejemplo, en Tijuana. Les mandamos los productos hasta Tijuana, el Estado de México, Tlaxcala, a todos lados, a todo México. A todo México le mandamos nuestros productos herbolarios. Marca, doctor Antonio Chávez. Te invito a que me sigas en YouTube. Ahorita mismo, si tienes a la mano ahí tu celular, mira, nada más vete a YouTube y anota. Búsqueda de doctor Antonio Chávez, doctor Antonio Chávez, con B de vaca y Z. Y luego, suscríbete a mi canal y ve los más de cuatro mil videos que tenemos ahí. Y en Facebook, sígueme en las redes sociales. Todos los días subimos algunos videos. Y bueno, pues, señoras, olvídense del dolor de cabeza. Porque ese dolor generalmente se debe a estos nervios, a esta nerviosidad. Todo el mundo anda estresado. Nos llevan que todos andan bien estresados. Si no es por el calor, es porque ya se acercan, pues, muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Andan desvihando por las calles. La entrada de las escuelas. No, hombre, se vienen las graduaciones. La entrada de las escuelas. Pagar colegiaturas. Dios mío, se nos viene el mundo encima. Miren, tienen que tomarse las tabletas de levadura, de cerveza. Una tableta con cada alimento. Levadura de cerveza. Marca, doctor Antonio Chávez. Sufres de los nervios, de ansiedad, de inquietud, de preocupación. Toma nuestras tabletas de cava, cava. Marca, doctor Antonio Chávez. Dos en la mañana, dos por la tarde y dos en la noche. No puedes dormir porque le debes a todo mundo. Pues, mira, consigue con nosotros nuestro extracto de 20 azares. 20 azares, dos jugambillas moradas, dos rojas. Y te tomas 40 gotitas del extracto de 20 azares y 20 jugambillas. La limonaria te muestra. Ay, la limonaria. Mira, pero te vas a quedar dormida bien rápido. Bien rápido. Dile adiós, dile adiós al insomnio. No andes despierta en las noches. Mejor compra nuestros productos herbolarios. Y además, la medicina natural, la que tenemos nosotros, que he desarrollado a lo largo de 36 años. Hombre, sorprendente. Fórmulas magistrales. Y todas son plantas medicinales. Ahora, bueno, todos los medicamentos están por las nubes. Todo es carísimo. Todo está carísimo. Y luego ni hay. Luego ni hay. Mejor ven con nosotros. Te damos acá productos herbolarios para la presión alta, para la artritis, para el reumatismo, para el colágeno, para las señoras que se le están acabando, los meniscos. Tus promociones, Susi. Así es. Bueno, pues recuerda nuestras promociones. Tenemos el paquete del reumatismo, que consta de colágeno, el artróleo y la glucosamina, con 200 tabletas cada uno, por solamente 600 pesos. Recuerda que con mucho gusto nosotros la tenemos para ti. Habla, llama. Y, bueno, vas a ver qué maravilla con estos productos. También tenemos, bueno, pues lo que es la eufrasia. Eufrasia. Con el arándano. Que nos llegan a comprar mucho, solamente con el doctor Antonio Chávez, vas a tener este gran producto llamado eufrasia. Para la vista borrosa, ¿no? Producción optánica para la vista borrosa, para cataratas, para terijión también. Terijión. Sí. Recuerda que si tienes la camosidad, con mucho gusto nosotros te ayudamos a quitarla con las gotas de eufrasia. Pero también compra en nuestra promoción el arándano con el pinógeno. Solamente 400 pesos. La moringa, la moringa que ya hemos hablado de las propiedades de la moringa. Igual tenemos nuestro gran paquete de antioxidantes y el cardo mediano. Y más, más, todo durante la semana. Cualquier promoción que tú escuches, nosotros la tenemos. Y puedes llamarnos para que nosotros te demos las promociones. Recuerda, Pulevar Norte, estamos entre la farmacia y la tienda de colchas. Ahí donde está la placita que tiene una jardinera en medio. Y al fondo está la tienda naturalista y el consultorio del doctor Antonio Chávez. Ahí con mucho gusto te damos consulta. El teléfono es el 248-8893 y el 2225-472289. Demasiados productos a lo largo de todos estos años. Y el chamupo para que le dé el cabello. Y de veras, a mí se me olvida, alguien me dijo apenas, incluso un maestro me dijo, ¿por qué no promocionas el champú? Es una maravilla el champú para la caída del cabello. Yo les decía, me comentaban que si no tenía dialitro. Digo, no, es un champú medicinal hecho de una base de plantas medicinales que te sirven para evitar la caída del cabello. Te sirve también para fortalecer las raíces del cabello. Y te ayuda a este, bueno, pues aparte de que se te caiga, crece cabello. Y yo lo tengo bien comprobado porque a mí, ahora sí que de una manera inconsciente, mis clientes son los maestros. Los maestros. Ajá, los maestros normalistas. Un día alguno me preguntó y yo le ofrecí ese champú. Le funcionó y ese maestro es mi mejor vocero. Claro, claro. Porque ahora es maestros y maestras, todos tienen larga cabellera como Rampucet. Todos somos bien, todos tenemos cabello. No, pero de veras es cierto, ¿ves? Les creció y el cabello, déjenme comentarles que también por lo mismo que contiene Nogal, tiña el cabello y disminuye las canas. Las canas porque yo lo vi, los maestros, y el maestro está maravillado y me encargó y me dijo que por litro, le dije por litro le va a salir muy caro, pero si usted lo quiere, adelante, yo se lo envaso por litro, ¿no? Consíguela con nosotros este maravilloso champú para la caída del cabello. Solamente te cuesta 80 pesos y recuerda, puedes llamar, ahí está Laurita, ahí está Leila, también, también está esta Pili y el teléfono es 248-8893. Y recuerda que el WhatsApp 2225-472289. Te atendemos de 11 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido. Hoy este día hasta las 6 de la tarde, hasta que se vaya el último paciente, nosotros con mucho gusto ahí estamos. Lo que más nos gusta es servirte y si podemos ayudarte en esta forma, dándote la consulta gratis, solamente llama. También ahí el día domingo, mañana domingo también tenemos la consulta gratis. Si no te da tiempo llegar ahora, bueno, pues llama, llama para apartarla para el día de mañana o durante la semana con seguridad, si no ya la perdieron. Así que recuerden ustedes, nuestro número de teléfono es 248-8893. Muchos productos, Tinto, muchos productos que nosotros manejamos para ti. Y todas las promociones que tú quieras, las damos con mucho gusto. Ustedes pregunten y ahí tendrán una promoción para ustedes. Ok, para la gastritis, tomen nuestro producto, tableta C-B, C de casa, U-B grande. Se toman dos después de la comida y dos después de la cena. Plantas medicinales, la medicina natural al servicio de ustedes. Y bueno, nosotros somos profesionales de la salud, tenemos el título como médicos, cirujanos, parteros, cédula profesional y te garantizo que vas a quedar feliz y contenta, feliz y contento por acudir con nosotros. Consulta gratis hoy, soy su amigo servidor, doctor Antonio Chávez. Gracias por escucharnos en esta estación. Escúchenos la próxima semana, próximo sábado a las 11 de la mañana. Y de semana todas las promociones vengan con nosotros. Véanos en YouTube, véanos en Facebook. Gracias por su atención y hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana. Gracias por ver el video.